La actriz estadounidense Jane Fonda recibirá este año el premio Lumiere, con el que el festival homónimo de Lyon recompensa cada año a una personalidad del séptimo arte en el mismo lugar en el que los hermanos Louis y Auguste Lumiere patentaron el cinematógrafo en 1895, Fonda es la segunda mujer en ganar. Esa distinción, tras Catherine Deneuve en 2016, y se suma en esta décima edición a una lista integrada a sí mismo por Clint Eastwood 2009, Quentin Tarantino, 2013, Pedro Almodóvar, 2014, Oguon, Scarway, 2017, la también productora, que consideró un honor haber sido elegida, recibirá ese galardón el próximo 19 de octubre. Fonda, de 80 años, ha brillado en el firmamento de Hollywood sin renunciar nunca a sus convicciones, destacó de ella el certamen, dirigido por Thierry Fremo, quien también ejerce de delegado general del Festival de Cannes. El comunicado de Lumiere recordó una larga trayectoria, que le ha llevado de Sidney y Paula Carthur-Pen, de René Clement a Roger Vadim.